¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Soy Adriana Cinta, escúchame en el canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita, para que juntos formemos un poderoso ejército de almas del Purgatorio que triunfe en el cielo. Bienvenidos al programa Al Purgatorio Una Manita. Inscríbete en nuestro canal de YouTube Al Purgatorio Una Manita. O Facebook, que es Al Purgatorio Una Manita Facebook. O tenemos una página web www.alpurgatorionamanita.com El Twitter es Purgatorio Ayuda, el correo es alpurgatorionamanita.com.mx Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús me ha sanado, de la cruzada Amor por el Amor, que nos propone Carmen Viñas. El Sagrado Corazón de Jesús, que está vivo del Sagrario. Y también cómo podemos, cuando estamos en el Sagrario, rezar y sanar. Y una extraordinaria plática de Carmen Viñas sobre el Sagrario, qué es, cómo funciona, unas cosas fabulosas. Les comparto que hace siete años empecé a ir diario al Sagrario. Y empecé a recibir muchas bendiciones y a sanarme cada día de diferentes cosas. Al principio estaba yo frente al Sagrario, lo admiraba. En el silencio te habla Dios. Él, al mirarlo, puedes recibir efusión del Espíritu Santo, emociones del Espíritu Santo. Incluso en el Sagrario, mi hermana me ha comentado, yo también me ha pasado que estamos así, viendo al Señor y tenemos un problema y se lo presentamos. Por ejemplo, le dice, Señor, pues te presento este problema que tengo, esta preocupación. Y se te vienen muchas ideas de diferentes soluciones. Se te vienen ideas incluso de cómo rezar diferente, de cómo hacer misas. Se te vienen ideas de muchas cosas. Y que el Espíritu Santo nos va iluminando a todos. Y en el Sagrario está el Señor vivo. O sea, Él está vivo. Él está vivo. Entonces, Él está reflejando todas las bendiciones. Así como nos decía también Ana Catalina Emmerich que de las reliquias se desprenden rayos de luz que están bendiciendo a las personas. Y purificándolas y santificándolas y todo. Así del Sagrario, pues con más razón que es el mismo Señor vivo. Te está purificando, te está sanando, te está liberando. Yo me he sanado de una tos crónica que tenía. De estar así en el Sagrario y presentándoselo a la Señor y todo. Y entonces el diario te sana, te rejuvenece, te da fuerzas, te da todo, todo. Y mira, no importa que al principio tú estés ahí y no sientas nada. Que digas, ay, pues nada más estoy aquí perdiendo el tiempo o algo así. No, es el mejor tiempo ganado y además ofrecido. O sea, como les he dicho, en la mañana puedes decir, Señor, toda mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. María, ven en la divina voluntad a estar todo el día conmigo. Y Señor, yo te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día. Todo, lo uno a las cinco llagas de Jesús a la corona de espinas y a la pasión de Cristo. Y lo uno al acto único de Dios. Y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos, de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Simplemente que tú hagas eso todas las mañanas, ya estás ofreciendo todo tu día, ¿no? Y también siempre en la mañana puedes decir, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa a mí y a mi familia. O en la noche dices, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa toda la noche y toda la madrugada y el día de mañana a mí y a mi familia, ¿no? Pero entonces, mira, de verdad, de verdad, no sabes todas las bendiciones que mi familia y yo hemos recibido de estar en el sagrario. De estar o ir a la hora santa también, ¿verdad? Pero estar en el sagrario es, este, tú no importa que no sientas nada al principio. Tú ve, tú ve y platícale todo y dile, mira, Señor, tengo un problema. Incluso si por alguna razón vives en pecado mortal, pues dile, Señor, pues mira, yo vivo en pecado mortal. O sea, ayúdame, o sea, te entrego mis problemas, por favor. No sé cómo hacerle, o sea, por favor, tú arréglalo todo. O sea, por favor, ayúdame. O sea, lo importante es que estés ahí diario. Porque el diario, diario, cambia tu vida por ir. Y yo la verdad no lo dejaría. O sea, es la terapia más barata que hay. Te ahorras psicólogos, te ahorras todo. Y yo sí quiero que tú te des la oportunidad. Y también le empecé a platicar mis cosas, lo que yo sentía. Del sagrario se desprenden rayos que te sanan, te liberan, te purifican, te rejuvenecen. Pero también tú vas cambiando. Conforme más vas, todo se va arreglando en tu vida. Por ejemplo, si vas al sagrario, todos los días, como nos va a comentar Carmen Viñas, varias formas de hacerlo. Pero también quiero decirte que tú esa hora santa que vas a dedicar, media hora, 15 minutos, 5, 10, lo que vayas a hacer. Tú puedes decir, Señor, te doy mi voluntad humana. Dame tu voluntad divina. Ven tú en mí. Yo ofrezco este rato que voy a estar aquí contigo. Lo uno a las cinco llagas de Jesús, a la corona de espinas y a la pasión de Cristo. Y lo uno al acto único de Dios. Y lo ofrezco en reparación de mis pecados, los pecados de las almas del purgatorio. Y para mi santificación. Es bueno estar haciendo esto. Así como vas a ofrecer esta hora santa, también puedes ofrecer igual la misa, la comunión, el rosario y todo lo que hagas. Es muy bueno siempre estar metiendo a las almas del purgatorio y a tus familiares y reparando por tus propios pecados. Porque de esa forma vas a cortar tu purgatorio. Pero también entre más ayudas a tus familiares difuntos a salir del purgatorio, tu vida va a cambiar. Ese es el milagro que se ha hecho en la vida de mi familia y la mía. Y también entre más tú rezas por las almas del purgatorio, ellos van a ser parte de tu ejército. Que van a estar rezando e intercediendo por ti. Y yo te comparto esa posibilidad. Carmen Viñas nos está presentando este gran proyecto de amor por el amor. Que significa que ella, este póster que te vamos a mostrar aquí, que te estamos mostrando en la pantalla. Tú lo puedes copiar y reproducir y puedes distribuirlo en las diferentes parroquias o iglesias de tu ciudad. La idea es que busquemos adoradores. Adoradores en donde podamos. Para que también tengan los mismos beneficios que nosotros hemos tenido. Ella nos dice que podemos reproducir, por ejemplo, toda esta grabación y hacer discos y distribuirlos. Y este póster que estamos presentando nos dice. Gran cruzada de amor por el amor. Porque el amor con amor se paga. Locos por Jesús e Eucaristía. No dejemos solitario al dulcísimo Jesús. Te invitamos a venir al Sagrario a acompañar a nuestro Señor Jesús en el horario en que esta iglesia está abierta. Comprometete en tu corazón con Él. Elige una hora o el tiempo que puedas, una o más veces a la semana. No lo dudes. Él te espera con los brazos abiertos para derramar en ti y en tu familia un mar de gracias y bendiciones. Consolemos al amor con nuestro amor. Todos unidos en Jesús podemos llevar adelante esta cruzada de amor por el amor. Porque mira, hermanos, hermanas, queremos que Cristo Rey reine en toda la creación, en todo el mundo y toda la humanidad. Y la mejor forma es que empiece a reinar en nuestro corazón. Y la forma que Él va a reinar en nuestro corazón es visitarlo en el Sagrario. Hagamos esta cruzada de amor por el amor para que se extienda esto por todo el mundo. Imagínate todo el mundo adorando a Jesús e Eucaristía, visitándolo. Aceptándolo, ese es el triunfo de Cristo en los corazones. Viva Cristo Rey y también viva la Virgen de Guadalupe. Tú lo puedes también pegar en tu parroquia. La idea es que este apostolado es llamar a alabar a Dios y amar a Dios y a contemplar a Dios a todas las personas que podamos. Porque entre más lo hagamos, nosotros vamos a cambiar nuestra vida y la de ellos. Jesús te va cambiando. Cada vez que tú vas al Sagrario, tu vida cambia. Por eso, quiero que escuchemos esta propuesta que ella nos hace y que ella nos va a dar, también nos da sus datos al final. Que tú le puedes llamar o escribir y ella te va a mandar todo para hacer este apostolado. Quiero que lo hagamos juntos. Queremos que tú te unas a este apostolado de locos por Jesús e Eucaristía, locos por el Sagrario, locos por Jesús. Es una maravillosa propuesta y que entre más todos adoremos a Jesús, simplemente en un lugar donde hay adoración o contemplación, alrededor kilómetros, evita mucho mal. Y yo en mi vida me he sanado muchísimo. De las heridas más fuertes que no sané en ninguna parte, fue frente a Jesús en el Sagrario. Contemplándolo, platicándole mis cosas, a veces llorando y a veces incluso iba y escribía lo que sentía. Si alguien me había lastimado, escribía y todo, le platicaba, lloraba. Hasta, pues a veces hasta me llegué a enojar así de decirle, pues es que me pasó esto y fíjate. Y también, pues por ejemplo, puedes rezar el Rosario frente al Sagrario, platicar, contemplar, puedes hacer oraciones. Y todo eso te va transformando y sanando de una forma maravillosa e increíble. Pero ahora vamos a escuchar a Carmen Viñas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Esto es una cruzada de amor, porque el amor con amor se paga. Somos locos por Jesús e Eucaristía, pues tiene una noble y urgente finalidad. Que nunca más vuelva a estar Jesús abandonado en un Sagrario. Por eso, quiero convencerte a ti, para que a tu vez, también lo propagues a tu alrededor. Y sea esto como una onda expansiva que llegue a tantos corazones, que ningún Sagrario vuelva a ser abandonado. Es de vital importancia, y de urgente importancia, lograr que nuestro Dios y Señor Jesús en el Sagrario, no esté solo ni un segundo más, por lo menos en el tiempo en que las iglesias se encuentran abiertas. Únete a esta acción propagando. Sácale copias, reprodúcelo. Regálalo entre tus conocidos, familiares, amigos y vecinos, anunciando esta cruzada de amor por el amor. Sácale fotocopias. Y cuando pases por una iglesia, pide permiso para colocarlo en la entrada. Habla con el Señor párroco o la persona indicada, y entusiasmala con la idea de promover el acompañamiento a Jesús en el Sagrario, y así lograr su autorización y la indicación del lugar adecuado para colocar el cartel. Si buscas un apostolado y aún no lo encuentras, pues aquí lo tienes. Bien, empecemos a hablar de la importancia de cuidar la mejor parte. Y empecemos, claro, por el principio, el Sagrario. El Sagrario es lo principal de la iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El Sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Ahí está Jesucristo, y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante, debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado, que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto, porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos, a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Pero lo que hay en el Sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo, vivo pero glorioso, como está ahora en el cielo. Las imágenes no se adoran, se veneran. Adorar es poner un ídolo en el lugar de Dios, reemplazándolo. La adoración solo es para Dios. Venerar es reconocer el valor que tiene para mí alguien o algo, por lo cual merece nuestro respeto. Yo venero a mis padres y a mi patria, pero no por eso los adoro. Adoro solo a Dios. A Jesucristo en el Sagrario, sí lo adoramos. Adoración consiste en tributar a una persona o cosa honores de Dios. Se llama culto de la tría. Se diferencia del culto de dulía, que consiste en la veneración que se tributa a todo lo que no es Dios, pero se relaciona con él, como imágenes o reliquias. A los santos se les tributa culto de dulía, como de intercesores ante Dios. La adoración solo se tributa a Dios. Por eso en el Imperio Romano, muchos cristianos fueron mártires por no querer adorar a los ídolos. El doblar la rodilla tiene distintos significados según la voluntad del que lo hace. Ante la Eucaristía es adoración. Ante una imagen es veneración. Ante los reyes es reverencia. La veneración de las imágenes no va dirigida a la materia de la que está hecha, piedra, madera, lienzo o papel, sino a la persona a la que representa. Cuando tú besas la foto de tu madre, tu beso no se dirige al papel fotográfico, sino a tu madre en persona. La idolatría se dirige a la imagen misma como a un dios. Dice el Concilio II de Nicea, el honor tributado a la imagen va dirigido a quien está representado en ella. Los textos del Nuevo Testamento que hablan de los ídolos se refieren a auténticos ídolos adorados por paganos, pero no a simples imágenes. Por eso el Concilio Ecuménico de Nicea del año 787 justificó el culto de las sagradas imágenes. Es muy importante que consideres a Jesucristo en el Sagrario no como a una cosa, sino como a una persona que siente, que ama, que te está esperando. Es importante tener claro por qué se guarda la Sagrada Eucaristía en el Sagrario. Guarda nuestra Iglesia la Sagrada Eucaristía en los Sagrarios tanto para que reciba toda hora el culto de adoración que le es debido como para que encuentren en ella a los fieles el amigo, el confidente, el Padre que los consuele y pueda ser llevada a los fieles en caso de necesidad. Porque, ¿cómo podría llevársele a un cristiano enfermo que pueda agravarse repentinamente si no estuviera en reserva? Jesús en el Sagrario nos espera noche y día en el silencio de las iglesias, capillas y catedrales, en todo lugar en que se encuentra un Sagrario Jesús está ahí aguardando. El Todopoderoso, la bondad absoluta, anonadado en una partícula de pan, nos espera ansioso, lleno de ese infinito amor que nos tiene a nosotros sus hijos, que ingratos lo abandonamos y lo ignoramos. ¿Qué forma de demostrarnos ese amor inconmensurable que nos tiene? Basta con meditar unos minutos cualquier pasaje de su vida terrena para darnos plena cuenta de la grandeza de su amor, sin merecimiento alguno por nuestra parte, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna para venir al mundo a darnos vida eterna, reconciliándonos con su Padre y revelándonoslo también como Padre nuestro, a costa de su propia vida y en medio de grandes acervos e inauditos sufrimientos y dolores. Sabemos la historia, pero no vamos a los Sagrarios a acompañarlo, a adorarlo, a consolarlo, a agradecerle, a platicar o al menos a pedirle algo. Y sabemos de su real presencia, todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero lo dejamos solo. A veces por ignorancia o por resultar aparentemente más cómodo el no asistir a adorar a nuestro Jesús en un Sagrario, justificamos nuestra ausencia pensando que Dios está en todas partes, que es cosa cierta, o Dios vive en mi corazón, también cosa cierta, o Dios abarca todas las cosas, muy cierta, pero también se encuentra en el Sagrario de esta forma especial. Y ahí está, sintiendo como solo un Dios puede sentir, anhelando a sus criaturas por las que dio su vida, esperando por el encuentro con cada una de ellas para amarla, bendecirla, escucharla, pero los Sagrarios están abandonados. ¡Qué ingratitud! ¿Cómo es que siquiera podemos por las noches conciliar el sueño, sabiendo que no lo visitamos ni un momento en nuestro día o un rato a la semana? ¿Cómo es que esto no sea una prioridad en la vida de todos y cada uno de los católicos? Hay una respuesta, una real y triste respuesta. El amor no es amado. No hay lógica en esto, ¿cierto? Pero así es y viene de tiempo atrás como una luz que va creciendo y ahora es una montaña de impiedad. ¿Hay adoradores del Santísimo Sacramento? Sí, los hay. ¿Hay amantes verdaderos de nuestro Jesús sacramentado? Sí, también los hay. Pero en un porcentaje ínfimo, somos miles de millones de católicos en el mundo y los Sagrarios se encuentran solos. De repente se acerca alguien, se inca, se persigna y a los minutos se va. No permitieron al Señor acercarse, por decirlo de alguna forma, a escuchar algún lamento o petición. Antes de pararse completamente nuestro Señor, tuvo que volverse a sentar en su trono de gloria y soledad. Y el amor no es amado. Hasta en monasterios, claustros y conventos existen Sagrarios abandonados. Pero allí está el amor. Si no sabes qué decirle, deja que Él te vea, deja que el Espíritu Santo ore por ti. Por eso te sugiero a ti que me escuchas en este momento, que medites en la pasión de nuestro Señor. Así tu alma irá captando ese amor inconmensurable que tu Dios tiene por ti. ¿Sí? Por ti. Y porque el amor con amor se paga, pronto tú empezarás a amarlo de verdad y querrás consolarlo en el Sagrario, contarle tus penas y alegrías como lo harías con el mejor de tus amigos. ¿Sabes que el amor por Jesús se puede generar? Sí. Cuando lo vamos conociendo a través de su palabra y meditamos en sus acciones y enseñanzas durante toda su vida pública, cuando reflexionamos en lo que lo llevó a aceptar y hasta desear el sufrimiento inconmensurable de su dolorosísima pasión, llegamos a una simple conclusión. Conocerlo es amarlo. Reflexionemos. Jesús Jesús de Eucaristía es un fuerte imán para las almas que lo aman. Es una atracción llena de amor, de bondad, de comprensión, de misericordia. También es una atracción llena de respeto, de finura, de sinceridad. No te atrae para explotarte, para abusar de ti, para narcotizarte, embelesarte, dormirte, jugar con tus sentimientos. Te atrae para abrirte su corazón de amigo, de médico, de pastor, de hermano, de maestro. Si fuéramos almas enamoradas, siempre estaríamos en actitud de buscar sagrarios y quedarnos con ese amigo largos ratos a solas. Si fuésemos almas enamoradas, no dejaríamos tan solo a Jesús a Eucaristía. Las iglesias no estarían tan vacías, tan solas, tan frías, tan desamparadas. Sería como un continuo hormigueo de amigos que entran y salen. Tengamos la costumbre de asaltar los sagrarios, como dice San José María Escrivá. Es tan fuerte la atracción que no podemos resistir en entrar y dialogar con el amigo Jesús que se encuentra en cada sagrario. Pero, ¿por qué a veces el sagrario que es imán no atrae a algunos? No atrae Cristo o Eucaristía porque tal vez hemos sido atraídos por otros imanes que atraen nuestros sentidos y no tanto nuestra alma. Pongo por ejemplo la televisión, el cine, los bailes, la fama o alguna criatura en especial, una chica, un chico. Lógicamente, estos imanes atraen los sentidos y cada uno quiere apresar su tajada y saciarse hasta hartarse. Y los sentidos ya satisfechos embotan la mente y ya no se piensa ni se reflexiona y no se tiene gusto por las cosas espirituales. A otros no atrae este imán por ignorancia, no saben quién está en el sagrario, por qué está ahí, para qué está ahí. Si supieran que está Dios, el Rey de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el Rey de los corazones, si supieran que en el sagrario está Cristo vivo, tal como existe glorioso y triunfante en el cielo, el mismo que sació a la samaritana, que curó a saqueo en su ambición, el mismo que dio de comer a cinco mil hombres, todos irían corriendo a visitarlo en el sagrario. Naturalmente, echamos de menos su palabra humana, su forma de mirar, de actuar, de sonreír, de acariciar a los niños. Nos gustaría volver a mirarle de cerca, sentado junto al pozo de Jacob, cansado de largo camino. Nos gustaría verlo llorar por Lázaro o cuando oraba largamente, pero ahora tenemos que ejercitar la fe. Creemos y sabemos por la fe que Jesús permanece siempre junto a nosotros y lo hace de modo silencioso, humilde, oculto, más bien esperando a que lo busquemos. En cada sagrario se podría poner un aviso, Dios está aquí o Dios te llama, es el Rey que nos concede audiencia cuando nosotros lo deseamos. Abandonó su magnífico palacio del cielo al que ni tú ni yo podíamos llegar y bajó a la tierra y se queda en el sagrario y ahí nos espera paciente y amorosamente. El mismo que caminó por los senderos de Palestina, el que curó, el que fundó la iglesia, es el mismo que está en el sagrario. ¿Para quién y para qué está ahí? Para nosotros, para ser compañía al solo, para fortalecer al débil, para iluminar al que duda, para consolar al triste, para llenar la vida de alegría y de sentido. Y los que no pueden ir personalmente al sagrario por enfermedad, por ancianidad, porque se encuentran en un lugar alejado, donde no hay cerca una iglesia o por cualquier circunstancia que de pronto se presente, entonces, visualiza mentalmente un sagrario que conozcas, el sagrario más cercano o el más abandonado del que tengas conocimiento y por tu mente y tu corazón en él, ponlos en él y haz tu tiempo de guardia, de adoración y alabanza. Los domingos las iglesias más o menos se llenan, pero casi nadie se queda unos minutos después con Jesús en el sagrario. Aquí la propuesta es esta y nuevamente te la digo, toma la decisión y comprometete con tu Señor a acompañarlo una o media hora, una o más veces a la semana. Piensa en los horarios en que lo podrías hacer, pregunta en la parroquia o iglesia a la que asistes con más frecuencia el horario en que está abierta y escoge el tiempo adecuado para ti. Ve ante tu Señor al sagrario y pídele que te dé la gracia de poder visitarlo con frecuencia y de forma constante y perseverante. Te asombrarás con su respuesta. Invita a quienes te rodean a hacer lo mismo. Sí, te lo digo nuevamente, sácale copias a escucharnos, regálalas y por supuesto tú también hazlo. ¿Sabes? Habrás empezado un apostolado muy grato a los ojos de nuestro Jesús sacramentado y de esa forma este movimiento se expandirá como un fuego abrazador, logrando así que se realice verdaderamente esta cruzada de amor por el amor, porque el amor con amor se paga. Vamos, únete a nosotros, somos locos por Jesús eucaristía, no dejemos solitario al dulcísimo Jesús. Un conocido músico dijo, dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Date la oportunidad de probar visitar a Jesús en el sagrario comenzando con cinco minutos y día a día o semana a semana vas aumentando minutos poquito a poco y sabes, esto cambiará tu vida y la de tu familia. Despierta ya, date cuenta de esta hermosa realidad. Todo un Dios de bondad y misericordia está esperando por ti. Él va a curar las heridas de tu corazón, te va a ser fuerte para combatir el mal, Él te va a mostrar el camino, te va a dar paz, consuelo en el dolor, te va a quitar la sequedad, atiende a su llamado. Seguramente conoces o has oído hablar de Santa Margarita María de Alacoca, a quien se le reveló el sagrado corazón de Jesús, haciéndole un reprocho tan doloroso para Él y tan vergonzoso y también doloroso para nosotros. He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarle su amor y en reconocimiento no recibió de la mayoría sino ingratitud. Jesús le reveló a Santa Margarita que Él tendría que ser adorado por todos los seres humanos y si todos deberíamos adorarlo, tu adoración es tomada en cuenta por esos mil que no vinieron a adorarlo, los que están afuera platicando, los que no le hacen caso. Entonces, todos esos dones y gracias que le hubieran dado a esos mil te los dará a ti. podemos adorar en nombre de todos los que no adoran en la divina voluntad. Podemos decir, Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. María, ven en la divina voluntad. Me uno a los santos, a los ángeles del cielo en la divina voluntad para adorar a Jesús y uno esta adoración a todas las oraciones y adoraciones de un pasado presente y futuro. Me uno a todos los sagrarios del mundo y a todas las horas santas que se han hecho en un pasado presente y futuro. Y lo ofrezco por las almas del purgatorio en reparación de mis pecados y los de mis antepasados y en reparación de todos los que no adoran a Jesús. Señor, te alabo, te amo, te bendigo en la divina voluntad por todos los que no te aman y no te adoran. Aprovechemos en que podamos visitar al Señor Jesús y pasar una hora santa con Él, pues será momento de enriquecernos con el amor de los amores. Es muy triste saber que hasta en monasterios, claustros y conventos hay sagrarios abandonados. Dice Jesús refiriéndose al sagrario. Esa piedra es una piedra viva, es la piedra angular y el Eterno descansa sobre ella. El Eterno ha puesto su murada en ella para ser Dios con vosotros y ese Dios está vivo y reclama tu puesto a mi lado y viene a ti para que tú te encuentres con Él. Mi corazón se regocija en ti, quiere encontrarse contigo pues eres tú la fuente de sus desdichas. ¿Por qué no te quieres encontrar con Él? A pesar de que vengo en Él día tras día, a pesar de que me tienes ahí al alcance de tu mano, en ese sagrario tan despreciado y olvidado de todos, ese es mi nuevo Getsemaní. Recordemos a Jesús en el huerto de los olivos que pidió a sus discípulos que estuvieran despiertos con Él en oración y al volverlos encontró dormidos y les dijo No pudieron velar conmigo una hora. Velen y oren para que no caigan en tentación. Cuando tú vas al sagrario acumulas tesoros en el cielo. Cada hora santa que haces queda escrita en el libro de tu vida. Dice nuestro Señor en Mateo 6 19-20 No hagas tesoros en la tierra donde la pulilla y el gusano corrompen y donde los ladrones rompen muro y hurtan. Mejoras tesoros en el cielo donde ni el gusano ni la pulilla ni siquiera los ladrones entran. Por otro lado si te preocupas de las cosas de Dios Él se ocupará de tus cosas. Es una gran inversión ser adorador. Podrías ser adorador nocturno y tu vida va a ser transformada al 100%. Dios bendecirá tu trabajo y será recompensado. Ser adorador y visitar al Sagrario o Santísimo diario frecuentemente te convierte en uno de los amigos de confianza de Jesús. A Santa Margarita le reveló Reinaré a pesar de los esfuerzos que hagan mis enemigos para oponerse. Y también le dijo Si ustedes creyeran en mi amor si realmente creyeran en mi amor entonces verían los milagros de mi amor. Yo reinaré en cada corazón y mi victoria será total y plena porque yo reinaré en la omnipotencia de mi amor en el Santísimo Sacramento. Este es el mensaje que dio Jesús a Santa Margarita María para que lo difundiera por todo el mundo. La palabra clave es omnipotente todopoderoso. Ella vio su corazón vivo y encendido como un millón de soles. Su corazón en el Santísimo Sacramento arde de amor por cada persona. Por esta razón Jesús expresamente pidió por medio de Santa Margarita María que se estableciera una fiesta en honor de su sagrado corazón en el calendario litúrgico en la octava de la fiesta de Corpus Christi. Jesús quería establecer sin lugar a dudas que la devoción a su sagrado corazón era la devoción al Santísimo Sacramento. Sí, el Santísimo Sacramento es el sagrado corazón de Jesús vivo en medio de nosotros. También recordamos al Beato Francesco de Espenel fundador de las hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento quien se fijó este objetivo alimentar en el Santísimo Sacramento la llama de la caridad para con el prójimo. Recomendaba a sus hijas espirituales Caminad en la caridad que se encienda por fin el fuego de la caridad en vuestras almas Amad a vuestro Dios y no pongáis nada a su nivel por encima de él Hablemos ahora de la dulzura del primer sagrario María fue el primer sagrario un sagrario viviente en su visita a Isabel propició un gran milagro por aquellos días María marchó de prisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y en cuanto oyó Isabel el saludo de María el niño saltó de gozo en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y le dijo a la Virgen bienaventurada tú que has creído porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor María se dirigió a casa de Isabel para ayudarla la Virgen Nazarena lleva consigo al Hijo de Dios en su vientre que humildad la del Verbo que quiso seguir todos los estadios de desarrollo de los hombres cuando tomó nuestra naturaleza que caridad la de María su madre que no se quedó ensimismada en su embarazo sino que salió enseguida a ayudar a la que más lo necesitaba cuando en la visitación lleva en su seno el Verbo hecho carne se convierte de ese modo en el Tabernáculo el primer sagrario de la historia donde el Hijo de Dios todavía invisible a los ojos de los hombres se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María durante aquellos nueve meses el niño que llevaba en su seno fue para María refugio e impulso refugio para vencer la tentación de ceder ante las dificultades ¿cómo explicaré al mundo lo que me ha sucedido? ¿qué pensará José? impulso para afrontar tareas de servicio material y espiritual a los demás aunque fueran incómodas como el viaje a la casa de Isabel el niño fue refugio e impulso porque María tuvo durante ese tiempo una unión muy particular con Jesús la que tienen todas las madres con su hijo esa unión le dio una muy especial presencia del verbo en su vida así nosotros al igual que ella procuremos crear lazos espirituales que nos unan a los sagrarios para tener también esa conciencia de la presencia de Cristo en los sagrarios pensar en el sagrario más próximo y dirigirnos de vez en cuando a él con la mente nos lleva espiritualmente al Cristo presente en la Eucaristía cuando nos encontramos inmersos en nuestros diarios trajines el sagrario será así para nosotros un embalse amplio que nos suministra generosamente agua para que beba nuestra alma de esta manera el sagrario será para nosotros refugio e impulso de nuestra vida refugio donde nos encontremos con Jesús que nos empuja a llevarlo a todos los hombres y donde retornaremos a cobijarnos quien tiene su mente y su corazón junto a Jesús en el sagrario no será dejado de su mano ante las tentaciones impulso que nos empujará a no conformarnos con ser un cristiano tibio de mínimos impulso que nos lanzará a desarrollar un vibrante apostolado para anunciar con gozo el mensaje de Jesús a los que nos rodean impulso que nos llevará a no ser indiferentes a la suerte de nuestros semejantes a ser motores de amor y vida de gozo y paz en la sociedad en que nos ha tocado vivir impulso que nos lanzará a dejarnos transformar por Jesús para que nos haga santos amando profundamente a su madre María modelo y primer sagrado y a su iglesia que nos llevará por el camino del cielo la eucaristía nos hará santos como Cristo es santo como él quiere que cada uno de nosotros sea santo todo mundo es convocado a acompañar a nuestro Dios en su cárcel de amor los jóvenes también los niños los ancianos no dejemos solitario al dulcísimo Jesús meditemos algunas veces se hace la exposición del santísimo sacramento los fieles se arrodillan ante él para adorar al Señor darle gracias por su amor y pedirle ayuda al final de la exposición se da la bendición con el santísimo a los fieles entonces es el mismo Cristo quien les bendice y derrama sobre ellos sus gracias está deseando que vayamos a visitarle debemos ir con frecuencia a contarle nuestras penas y necesidades a pedirle consuelo y ayuda es muy buena costumbre entrar a saludar a Jesucristo al pasar por delante de una iglesia al menos una vez al día aunque sea brevemente por mucha prisa que tengas puedes entrar un momento y decir Señor yo creo que estás aquí presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía te adoro con todo mi corazón como al único Dios verdadero te amo sobre todas las cosas te doy gracias por todos los beneficios que de ti he recibido te pido por todas mis intenciones te ruego que me ayudes en todo lo que necesite amén si nos unimos todos en esta cruzada de amor por el amor vamos a ir logrando poco a poco esta justa vital y urgente meta algunas sugerencias para orar ante el Sagrario tranquilamente podemos empezar a calmarnos un poco pasar de la calle del ruido a la soledad al silencio y a la presencia entrar en la capilla del Sagrario hacer una genuflexión pausada mirando al Sagrario que nos haga conscientes de la presencia ir al banco y arrodillarse una vez de rodillas antes de rezar ni decir nada mirar al Sagrario y percibir a Cristo una lamparilla encendida la puerta del Sagrario normalmente iluminada con un haz de luz potente mirar la respiración debe estar ya calmada seguimos de rodillas sin cambiar de postura a cada instante mirando al Sagrario hacer primero un acto de presencia de Dios Señor Tú estás aquí Tú me amas me escuchas te adoro Dios mío luego ya antes de iniciar la oración invocar al Espíritu Santo que dirija la plegaria ore en nosotros ponga en nuestra boca lo que hayamos de pedir entonces tal vez sentarse despacio y sin movimientos bruscos sino con recogimiento empezar a orar unas veces podemos leer pausadamente el Evangelio dos o tres veces ver qué dice en sí mismo imaginarlo sentir la voz de Cristo y luego reflexionar para saber qué me dice a mí concretamente ahora otras veces en lugar del Evangelio las oraciones del misal para la misa de cada día o un prefacio o la plegaria eucarística imbuyéndonos de la oración de la iglesia y haciéndola nuestra otras veces rezar despacio un salmo dejando que calen el alma o emplear jaculatorias al ritmo sosegado de la respiración Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero a quién vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna Jesús confío en ti Dios mío y mi todo otra simplemente hablar con él suavemente en conversación amistosa sobre lo que sentimos vivimos sufrimos y pedir gracia y luz son los pasos normales pero sobre todo cuidar mucho la preparación y el inicio de la oración a veces entramos en ella como chivo en cristalería sin recogimiento ni haber pacificado el interior nos ponemos nerviosos y tenemos que huir además cuando se está ante él se hace luz en el interior y todo lo que hay en la conciencia sale a flote con claridad tal vez incomodando encararnos entonces lo mejor posible con la verdad de nuestra vida dejando que el Señor hable o nos dé sentimientos o luces en el corazón a veces sucede que muchas personas entran a una iglesia y solo toman fotografías son irreverentes no tienen respeto ni se arrodillan de hecho ni saludan a Jesús que está ahí presente en el sagrario nosotros al ser adoradores curamos las heridas de Jesús le damos consuelo el sagrado corazón tiene heridas abiertas y nosotros al hacer adoración u horas santas lo estamos aliviando en esta cruzada en esta cruzada de amor por el amor que estamos realizando nos hemos encontrado con que la mayoría de las personas argumentan no tener tiempo pues tienen una vida de trabajo y compromisos que no les permite ir a un sagrario media hora o una hora una o más veces a la semana acompañar a nuestro Dios cuántas gracias se pierden por vivir a las carreras y no darle tiempo al creador del tiempo porque dejar solo a Jesús en el sagrario es dejar de lado la mejor parte el centro de la iglesia el centro del universo porque después de la santa misa Jesús prolonga su presencia en el sagrario Jesús eucaristía es nuestro salvador resucitado con todo el poder de su resurrección que derrama gracias abundantes sobre aquellos que se acercan a su divina presencia el mejor tiempo invertido en la tierra es el tiempo que se pasa junto al mejor amigo Jesús en el santísimo sacramento cada una de las personas que va a adorar a Jesús en el sagrario podrá decir con toda confianza y seguridad yo tengo una relación personal con Jesús mi salvador no le tengamos miedo a la palabra compromiso Jesús se comprometió por nosotros hasta la muerte dándonos así vida eterna Jesús mismo si se lo pedimos nos dará el tiempo para adorarlo y alabarlo los adoradores somos columnas en una revelación mística algún santo vio que cuando había alguien adorando salía de la capilla una gran luz que se iba extendiendo no la podemos ver pero va creciendo alrededor y esa luz hace grandes milagros cura a una persona convierte a un pecador evita una desgracia le da fortaleza a un sacerdote y tú no te diste cuenta pero cuando terminaste tu hora santa ya hubo grandes obras tu adoración tu adoración es muy importante ya que es como si te unieras a todos los religiosos y sacerdotes que están orando en ese momento si nosotros acudimos a visitar y adorar a Jesús en el sagrario o vamos ahora santas frente al santísimo ayudamos a la pronta venida del Señor Él desea que todos seamos santos y está esperando un número determinado de santos para venir tú y yo podríamos ser santos con nuestra reparación nuestra contemplación únete luchemos todos por la santidad cada vez que visitamos a Jesús Él nos da regalos y gracias ven y haz la prueba y verás qué bueno es el Señor tus visitas son como bálsamo que cura las heridas del corazón amante de Jesús tú le das consuelo ya que su sagrado corazón está lleno de llagas ensangrentado y abierto y estas heridas son las que en este mismo momento millones de verdugos lo ocasionan cuando tú vas al sagrario alivias y curas el corazón que más te ha amado a Santa Margarita María le confió tengo una sed ardiente de ser amado y honrado en el sacramento de mi amor y no encuentro casi a nadie que responda a este deseo mío a ti que me escuchas te lo digo con el corazón he comprobado las muchas gracias que recibes cuando lo visitas él nunca se cansa de consentirte y llenarte de esperanza le encanta que lo visiten por eso cuando alguien comenta que tiene un problema duda o inquietud encuentro la solución más práctica y le recomiendo con toda certeza ve con Jesús al sagrario querido oyente si te han convencido todos estos auténticos y determinantes argumentos únete a esta cruzada de amor por el amor porque el amor con amor se paga somos locos por Jesús eucaristía Jesús tiene sed de tu alma esto es una comprometedora inmerecida y hermosísima realidad corre al sagrario y propaga este urgente apostolado el amor de Jesús eucaristía no tiene comparación con nada de este mundo podemos juntar en una caricia todos los cariños de los padres a sus hijos todos los besos que han brotado de los labios de las madres para sus hijos a lo largo de los siglos o todo el fuego de amor de todos los corazones amantes que han existido en la tierra todo ello no será ni una sombra de todo lo que nos ama Jesús Jesús en el sagrario tiene un corazón que palpita de amor por nosotros tiene ojos que nos miran con amor y tiene oídos para oír nuestras súplicas no lo dejemos abandonado no nos perdamos tantas bendiciones que tiene reservadas para nosotros movilicémonos ya grupos de oración de pastoral congregaciones religiosas grupos de alumnos de colegios y universidades católicas tenle tiempo a nuestro Jesús en el sagrario que se organizen pequeños grupos para ir media o una hora al sagrario más cercano una vez a la semana a visitar al amigo que nunca falla extendamos esta cruzada de amor por el amor en todo el país por todo el continente y en el mundo entero los sagrarios son algo así como para rayos de la divina justicia y en estos tiempos en que el mundo se encuentra tan convulsionado contamos con esos oasis de amor que son los sagrarios el que tenga oídos que oiga que viva el amor que viva el sagrario que viva Jesús sacramentado para cualquier comentario duda idea o sugerencia no lo dudes contáctate conmigo y únete a esta cruzada de amor por el amor mi nombre es Carmen Viñas mi teléfono celular es el 55 17 98 15 62 el correo electrónico carmen-vinas arroba yahoo.com arroba yahoo.com arroba.com colicied Gracias.